Soy Miguel Ángel Díaz, director de New Way Coaching, una empresa de coaching y formación especializada en el mundo de la clínica veterinaria. Antes de conocer a Miguel Ángel y a Lola, no me puedo quejar, no me iba mal, pero tenía, ¿sabes esa sensación que tienes interna de que, especialmente en tus formaciones, no te estás atreviendo, que tú tienes una forma de ser que no es totalmente coherente con aquellas cosas que haces en aula, en formación? Y tenía ese ruido ya desde hacía bastante tiempo, pero no sabía cómo quitarmelo. Entonces, un buen día ocurrió, bueno, como ocurren afortunadamente tantas veces en la vida, ¿no? Un amigo común, ex alumno y discípulo de Miguel Ángel y Lola me dijo, bueno, pues Pancho, tienes que conocer a esta gente. Son gente maravillosa, son docentes de primera, pero tan grandes como profesionales, son como personas. Bueno, me los puso también que dije, voy a ir a probar. Bueno, siempre me ha gustado seguir formándome cada año y probé. Probé una, dos, tres y al final acabé bebiendo, yo creo, de todas las fuentes que tenía. Y puedo decirte que hay tres cosas que siempre me he llevado. Una, sobre todo, una rigor en la formación, una metodología paso a paso, súper probada, que funciona. Muchísima diversión. He podido comprobar, afortunadamente, era una de las cosas, por ejemplo, que buscaba, ¿no? En mi vida privada, en mi vida profesional, me encanta, el humor juega una parte importantísima de la misma, pero sin embargo yo no era capaz de sacarlo esto con naturalidad en mis formaciones. Eso lo aprendí, lo vi en primera fila, lo pude ver, lo experimenté, y ahora me atrevo mucho más de lo que nunca me había atrevido y qué bien que lo haga, ¿no? Te doy una sensación de una paz, una paz interna y fundamental, motivo crucial por lo que recomendaría, que es el retorno de la inversión. Mira, puedo decirte, vamos, palabra, que yo creo que me quedo corto si digo que el retorno de la inversión, yo creo que por cada euro, a día de hoy, por cada euro que he invertido en sus formaciones, lo he multiplicado por 8. Y lo que queda, porque la formación queda, el método queda, y ahora lo que yo sea capaz de crear con lo que ya me enseñaron, está todavía por multiplicarse. Y si me preguntaras, bueno, entonces, Pancho, ¿me recomiendas que vaya a una formación con Miguel Ángel Colola? Mira, te voy a decir tres, para mí, tres razones por las que tienes que ir sí o sí, que tienes que hacer ese favor. Uno, a nivel muy, muy práctico, por el retorno de la inversión. Si te pones, pero claro, te tienes que poner cuando acabes el curso, utilizar todo lo que has aprendido, no tengas la menor duda que lo vas a multiplicar, probablemente incluso por más de lo que lo hice yo. Luego, por la metodología, por el rigor que tienen en la metodología. Te lo dan todo, te dan el paso a paso, con lo cual, después, una vez que lo has seguido una y otra vez, y un curso y otro y otro, lo interiorizas y todo parece muchísimo más fácil. Luego, por una cosa que tienen, que es que te lo pasas muy bien. Y el aprendizaje se dispara pasándotelo bien. Y claro, luego, ¿qué haces? Lo exportas a tus formaciones y le pasa a tus alumnos lo mismo que te pasa a ti cuando vas. Y aprendes divirtiéndote. Así que, de verdad, con el corazón en la mano, hazte un favor, de verdad, ¿eh? Hazte un favor y apúntate a sus formaciones.